Nosotros participamos a partir del primer encuentro que se hizo en la ciudad de Córdoba. Esto lo organiza el INTA, la ZAPLAB, varias instituciones. Y nosotros como universidad estamos participando en la organización de este evento. La idea del evento es poder intercambiar con distintas experiencias de todo el país. Ya se hizo en el primer encuentro algo un poco más local, pero ahora vamos a estar con distintas provincias, distintas realidades, trabajando en esto de lo que es la diversidad de los espacios periurbanos. ¿Cuáles van a ser los temas que se van a llevar desde acá y con qué se espera encontrarse en esas mesas de trabajo? ¿Cómo va a estar conformado el encuentro? El encuentro tiene una visión que es en principio para buscar la soberanía alimentaria. Entonces se va a trabajar en distintos ejes. Los ejes plantean lo que es las producciones periurbanas y los sistemas productivos extensivos, la soberanía alimentaria, los objetivos para el desarrollo sostenible y otros. Y nosotros como grupo, en función a lo que trabajamos también en el Centro de Estudios de Ordenamiento Ambiental del Territorio, está más orientado a lo que es el ordenamiento territorial y los distintos usos del suelo que se hacen en el periurbano. Así que la idea es poder ir a compartir las experiencias de qué es lo que pasó acá localmente, tanto en Villa María como en las otras localidades que venimos trabajando y poder ver cuáles son las realidades de otros lugares. No es lo mismo el periurbano de Corrientes al de Comodoro Rivadavia en Chubut que el de Villa María. El trabajo que se continúa haciendo acá en Villa María y otras localidades se sigue ampliando, se sigue trabajando en esas localidades vecinas con las cuales se trabajaba para profundizar en el conocimiento, en el estudio de esto y además se va ampliando en el territorio. Totalmente, sí. Nosotros del primer trabajo que habíamos empezado con Villa María, después seguimos con Villa Nueva, Arroyo Cabral, Tío Pugio, y hicimos un convenio con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, en el cual trabajamos con cinco localidades más. Estuvimos con Corral de Bustos, con Adelia María, General de ESA y La Bulash, que después de eso también derivó en trabajar hoy, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo con la gente del INTA de La Bulash para trabajar en las unidades de producción familiar que tiene la localidad de La Bulash. Así que sí, se fue diversificando y también fue enriqueciéndose bastante esto. Estamos generando equipos multidisciplinarios con estudiantes, con las becas Belgrano, con becas de estímulo a la vocación científica. Muy bien. ¿En qué fecha van a estar participando en Tecnópolis? Repetimos así, nos enteramos de qué nos van a traer de vuelta de allá. El encuentro es del 13 al 16 de octubre. Va a ser así en Tecnópolis. La idea es, van a estar la ponencia de pósters y también las mesas de trabajo.